Bueno, primero por supuesto agradecer la posibilidad de estar en esta mesa al Comité de Iniciativa de nuestra escuela y a los organizadores aquí en la universidad. Me gustó mucho la expresión que utilizó el profesor Gerardo cuando habló de los amigos de psicólogos de medicina, frente al diagnóstico pesimista que hacía Rosa López respecto del lugar tan minimalista que ocupa el psicoanálisis en nuestra civilización. Es muy importante que hagamos toda una labor para que cada vez haya más amigos del psicoanálisis y por eso le agradezco la expresión, me legó realmente, porque teniendo tantos enemigos como tenemos, valoramos mucho más a los amigos. Me parece que este encuentro de hoy forma parte de una amistad que esperemos que tenga repercusiones también en el futuro respecto a la invitación que hacía Rosa López de participar en nuestras jornadas del año que viene. Entonces yo he tomado esta vertiente clínica para mi intervención de hoy que es el autismo porque además de las jornadas de la escuela que tendrán lugar el 11 y el 12 en Barcelona, el día anterior hay un foro sobre el autismo, donde también van a participar muchas personas y me ha parecido que tenía interés, bueno, dar una dimensión clínica de la crisis a partir de una reflexión breve, porque no tenemos mucho tiempo, sobre el autismo. Entonces titulé mi ponencia, no hay clínica del sujeto, sin clínica de la civilización, porque me parece que esta fórmula es como una brújula en una orientación racañana del psicoanálisis por apoyarse precisamente en nuestra acción de partida que es que no hay sujeto sin otro. Entonces, en el encuentro este de hoy, que forma parte de la preparación de nuestra jornada sobre el tema de la crisis, hemos de hablar de la posición que toman los psicoanalistas ante esa trenza que tejen la ciencia, la economía y la política, y cuya funesta consecuencia es lo que Lacan designara como la abolición del sujeto. Y yo pregunto, ¿existe en el mundo de hoy un sujeto más abolido, excluido y cercenado, que es llamado autista, que es la fase que te tomaste en mi trabajo? Y no hay que remontarse muy atrás para fechar el acta de nacimiento oficial de esta exclusión del autista. Sucedió en Francia en el año 2012, cuando se otorgó al autismo la etiqueta de gran causa nacional, eufemismo que encierra el firme proyecto de asesinato del psicoanálisis. Sé que es una expresión muy fuerte, pero que es así, es una expresión que debemos a nuestra colega francesa Áñez Aflaló, que escribió un título precisamente en el que dice, habla del intento de asesinato del psicoanálisis. Entonces, esta espuria batalla movilizó inmediatamente todos los resortes mediáticos que se pusieron en acción para desplegar una campaña de lobbying destinada a promover el omniconductismo. Esta es una expresión que he tomado de Eric Loban, de un libro excelente que recomiendo verdaderamente su lectura, que se llama La batalla del autismo de la clínica a la política. Tiene muchísimo interés porque además de proporcionarnos una lectura clínica muy abunda y muy sutil y muy innovadora sobre lo que es el sujeto autista, además hace todo un desarrollo de lo que fue esta batalla del autismo que se inició en este momento y que se siguió desarrollando y que excede las fronteras de Francia. Entonces, su título, La batalla del autismo, resalta precisamente la beligerancia desatada entre los partidarios de un cientificismo que apoyándose en la biología y en la genética pretende hacer del autismo un trastorno puramente cognitivo. En oposición a esto, tenemos el abordaje psicoanalítico de los autistas desde un lugar muy diferente. Iniciado este abordaje en los años 50, toma hoy más relevancia gracias a los últimos aportes de la CAN para el tratamiento posible de los autistas en el marco de la dimensión ética que el psicoanálisis asigna a la palabra. Única vía para que de ella pueda brotar un sujeto y esta es la apuesta que se hace en el tratamiento de los autistas. A eso apostamos con el autista, a producir un sujeto que le sea dado encontrar un rumbo digno en su vida a partir de sus particulares invenciones. Porque a pesar de que el autista está encerrado, digamos, en una caparazón, en una burbuja que a veces parece al otro infranqueable, sin embargo, cada autista se las ingenia para inventarse algo, a veces son objetos extraños, bizarros, estereotipias, etc. que hagan algo más soportable su difícil existencia. Es muy sutil la operación del analista en este punto. Debe ser dócil sobre todo a estas invenciones que cada autista realiza. E incluso servirse de estas invenciones como guía para la dirección de la cura. A esto, precisamente, alude la lúcida expresión de Donna Williams, que escribió un libro sobre su vida, una autobiografía, sobre su experiencia como autista, dice así, estoy tomando esta expresión porque me parece muy ilustrativa, dice, quiero un guía que me sirva. Eso es un poco lo que hace un psicoanalista. El trabajo de los psicoanalistas con los autistas nos enseña que cada uno de ellos se vincula con algún objeto que elige como su pertener más propio, un objeto al que se pega incluso, y que al mismo tiempo puede llegar hasta rechazar. Este objeto representa algo de lo vivo en medio de ese mundo caótico en el que el autista habita. Como bien nos lo ilustra un texto que nos conmociona. La razón por la que salto, se titula. Está escrito por un joven japonés, Naoki Hirashira, de 13 años. Lo escribió en el año 2006, diagnosticado de un autismo tan grave que la comunicación oral es casi imposible con él. Y de esto nos enteramos a través del relato del padre de otro niño autista para quien la lectura del libro de Naoki supuso un enorme alivio para él y para su mujer y a la vez una guía para conducirse con su hijo pequeño. Este hombre se llama David Michel y es quien prologa el libro de Naoki. Este chico, este autista adolescente, nos transmite que encontró la manera de comunicarse con los demás gracias a la invención de un artilugio, una parrilla de ideogramas diseñados por su madre y por una profesora argentina, quien les ayudó, le ayudaron a él en esta creación. Su historia nos permite apreciar cómo halló así su remedio a través de la escritura, señalando las letras, es decir, generando un método de comunicación no vocal, puesto que la palabra él no podía utilizarla. Este invento es la prueba irrefutable de la necesidad que agitaba a Naoki de no permanecer desgajado del otro, puesto que no disponía de la función de la palabra. ¿Por qué? Le voy a citar, dice, en cuanto intento hablar con alguien, las palabras se me desvanecen. Es difícil para nosotros imaginar esta situación, de que las palabras no apudan para dirigirnos a los demás. Hans Asperger, también procedente de Galicia, de donde venía Freud, y que también tuvo que exiliarse a los Estados Unidos por la guerra, que junto a Leo Kanner en los años 40 aislaron este síndrome del autismo, con una sensibilidad que debería despertar la envidia de muchos, llamaba a sus jóvenes pacientes pequeños profesores, porque es de ellos, en efecto, de quien debemos aprender. Siguiendo su huevo, sabremos algo de esa exclusión del sujeto y de su esforzada lucha para conquistar un sitio en el otro, como lo prueban las múltiples autobiografías de sujetos autistas, género al que pertenece el relato de Naoki que hoy he tomado como referencia. Por eso Jean Lacan es contundente cuando a los autistas se refiere en una célebre conferencia sobre el síntoma que dictó en Ginebra en el año 1974. Dice así, Hay algo para decirles, y no lo llaman seres hablantes, inventa para ellos un neologismo, adjetivando un sustantivo, los llaman verbosos, a pesar de su aislamiento. Cuando entramos en el laberinto de Naoki, él nos hace testigo de cómo las palabras se le escapan como agua entre los dedos, de cómo su voz le resulta extraña, de cómo no puede dejar de repetir las mismas preguntas una y otra vez, etc., etc. Pilumbramos, entre sus enredos, el esfuerzo de un trabajo casi desesperado por encontrarse en alguna cadena que proporcione un punto de orden al caos de sus bizarras experiencias con el lenguaje y con el cuerpo. ¿Cuál es la causa del autismo? Se preguntará. Esa es la gran pregunta que explica todas las preguntas y que todavía sigue abierta y seguramente dará aún mucho para hablar. Tampoco se nos proporciona una explicación plausible sobre la progresión epidémica de los casos de autismo que ha condicionado la mutación del nombre por la expresión trastornos del espectro autista. Verdadero cajón desastre que contiene lo que en otros tiempos se consideraban las esquizofrenias o las debilidades mentales o en general las psicosis infantiles. Todas estas categorías clínicas que tienen tanta enjundia en la tradición psiquiátrica han quedado subsumidas por esta fórmula ambigua que se llama trastornos del espectro autista. Eric Lorin esboza una hipótesis en su libro que el tiempo, por supuesto, no me permite desarrollar pero de la que voy a hacer una breve mención. Él considera que la categoría del autismo surge como consecuencia de la incorporación de la psiquiatría en la medicina más biotecista centrada en el cuerpo reducido al organismo. Desde este enfoque se considera el autismo como una pura afección cerebral al mismo tiempo que se amplía el espectro autista en detrimento de la categoría de psicosis, como decía recién. Este movimiento se acompaña, según este autor, de la promoción de los trastornos de humor, por ejemplo, a expensas de las perturbaciones del lenguaje, donde asimismo se impone la categoría del bipolar que termina por borrar todos los conceptos clínicos heredados de la psiquiatría clásica y del psicoanálisis que también es legatario de la tradición psiquiátrica como se ve tanto en Freud como en la cara. La operación de los TCM, la pregunta quinto, consiste, dice Riquioban, en suprimir los debates psicopatológicos para proponer una lista de síndromes a partir de criterios espíricamente observables son tratables por la siniestra pareja formada por los medicamentos y la modificación de las conductas, de lo que se encargan las técnicas autoritarias diseñadas para este uso. Léase las terapias cognitivo-conductuales, las TCC. Lamento que solo me quede tiempo para daros a conocer e invitar, por supuesto, al próximo foro sobre el autismo que organiza nuestra escuela en Barcelona el día viernes 11 de diciembre y cuyo título es una pregunta Insumisos a la Educación. Allí podrán ver la demostración de cómo las supuestas técnicas reeducativas basadas fundamentalmente nada menos que en un sistema de premios y castigos, no toman en cuenta ni la angustia del sujeto ni el uso que hacen de sus objetos para aplacar esa angustia. Objetos que las técnicas reeducativas pretenden revalidar porque no se ajustan a sus desarmados protocolos. De estos objetos, un palito, un cubo, una pelota, un lapicero, un teléfono, etc., etc., habrá de servirse para conducir la cura un psicoanalista a la cañera. Única manera de ofrecer al autista una oportunidad de darle cabida al otro, puesto que no hay modo de instruir a un otro sin un objeto que medie entre los dos. Muchas gracias.